Nunca Nunca podré yo ser como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te he de adorar aunque no quieras Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Logra de mi alma sacarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio ¿Por qué no quieres quererme Y mi corazón tan deseo Caballos Yo no puedo cambiar lo que tú eres No Te voy a rogar Si no me quieres No Vuelvo a tropezar Por tu camino Hoy Tengo que buscar Otro destino Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Logra de mi alma sacarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio ¿Por qué no quieres quererme Y mi corazón tan deseo?